Muy bien, cuando pensamos en la frase bases de datos, pueden surgir a la mente muchísimas ideas, conceptos o tal vez imágenes, ¿verdad? Que resumen lo que quiere decir este término. Básicamente, bases de datos lo que quiere decir es un conjunto de datos organizados de tal modo que permite obtener con rapidez distintos tipos de información. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, tenemos imagen de libros, revistas, imagen de periódicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comprende muchísima información en un solo lugar. Pero al mismo tiempo, el formato varía en que puede ser impreso o electrónico. Así que por eso es que ven el icono de YouTube. En este caso, todo lo que tiene que ver con video, audio, texto y que ustedes lo pueden leer o acceder a través del internet, también puede comprender una base de datos. Así que eso es bien, bien importante que lo entiendan. Porque de igual manera, si sabemos evaluar lo que encontramos a través del internet, pues, entonces lo podemos utilizar para la investigación, ¿OK? En este caso particular, la profesora me pidió que me enfocara un poco en lo que tiene accesible en la Universidad de Puerto Rico en Macau para ustedes como estudiantes. Puede ser que de ustedes, del grupo que está ahora mismo conectado, ya anteriormente hayan conocido o accedido a alguna de estas plataformas que yo menciono en pantalla. Entre ellas se encuentra EBSCO Host, ProQuest y Happy Online. ProQuest sí tiene 52, quiere decir que la cantidad de bases de datos que incluye es mayor, es superior a EBSCO Host, que tiene 37, pero eso no quiere decir que una sobrepase a la otra en cuanto a calidad y contenido. Ambas son muy buenas y pueden encontrar información de todo tipo, ¿verdad? En el caso de Happy Online, es distinto porque Happy Online es una sola plataforma que incluye solo revistas profesionales, específicamente de Latinoamérica y el Caribe. quiere decir que su gran contenido es en español y otros idiomas, no necesariamente todo es en inglés o la mayoría en inglés, como es el caso de las plataformas anteriores que vamos a ver, ¿OK? Ahora bien, ¿cómo ustedes van a llegar al acceso de esas plataformas que les acabo de mencionar? Vamos a hacer la demostración, pero quería que lo tuvieran por escrito para que puedan repasar los pasos en un futuro. Esta presentación ya la tiene la profesora, ella luego entiendo que la va a compartir con ustedes a través de, ¿verdad? De Moodle, de la plataforma del curso para que puedan ustedes bajarla. Ustedes van a ir al portal de la biblioteca, van a seleccionar el enlace de recursos bases de datos que aparece en el menú en parte superior derecha. Ahí les va a aparecer la alternativa de acceso remoto. Luego ustedes van a seleccionar la plataforma que deseamos utilizar y escriben el username y el password. Muy bien, pues eso es lo que necesitan para acceder EBSCohost y ProQuest. Ahora, también yo les mencioné que tienen acceso a Happy Online, ¿se acuerdan? Que era la más enfocada en área de Hispanoamérica y el Caribe. Pues eso es en el caso de las bases de datos que son suscritas. Ahora, si yo les digo, vamos también a explorar otras bases de datos que están accesibles a través de internet y que son completamente gratuitas, que ustedes no tienen que escribir contraseñas, que no están limitadas por tiempo y espacio. Pues, miren, hay varias. Aquí yo les voy a mostrar algunos de los nombres de bases de datos bien utilizadas, más enfocadas en el área de literatura, lingüística, ensayos, monografías, ¿verdad? Como, por ejemplo, está Cielo, Redalic, Doha y Dialnet, ¿ok? En el caso de cada una de ellas, tienen distintos enfoques y vamos a ver la demostración por lo menos de uno o dos de ellas. Pero, en general, lo que les puedo decir de las cuatro es que todo su contenido es científico, es de investigación. También les presenta, en su mayoría, revistas, revistas académicas, ¿verdad? Más que libros o más que artículos de periódico, se enfoca más en lo que es las revistas, ¿ok? Así que eso es bien, bien importante que los recuerden. Ahora les voy a presentar un corto video de un par de segundos, donde les resume esta información y nosotros lo hemos compilado de esta manera para hacerlo accesibles a ustedes a través del canal de YouTube de la Oficina de Educación a Distancia, la cual yo estoy coordinando actualmente. Y lo que deseamos es que ustedes, a través de este canal, puedan acceder toda la información que nosotros, ¿verdad? Vamos preparando para ustedes a través del semestre académico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden ver, ahí les compartimos el acceso a la Oficina de Educación a Distancia a través de Facebook, YouTube y Twitter. Observen que el hashtag básicamente es EAD, UPRH, UMACAO, el correo electrónico está por aquí y también la página o portal, ¿verdad? de internet. Así que tienen muchas maneras de poder acceder a este tipo de video explicativo sobre diferentes temas e incluso sobre búsqueda de información académica. Espero que les haya gustado el videíto. Vamos entonces a volver a la presentación. Ahora voy a tomarme la libertad de utilizar parte de la presentación en tipo demostración, ¿verdad? Vamos a entrar a alguna de estas plataformas y les voy a poder dar ejemplos, ¿verdad? De cómo realizar la búsqueda y analizar los resultados. Voy a conectarme aquí a varias portales, entre ellos, ya yo los tengo abiertos, pero entre ellos quiero explicarles cómo llegar. Este es el portal de la biblioteca, como hablamos en un principio. Déjenme agrandarlo un poco. Ustedes van a ir aquí, a bases de datos. Como están fuera de la institución, hablamos que vamos a escoger la opción de acceso remoto. La ven aquí. Entonces, la seleccionan. Seleccionan. Y luego, en esta pantalla, es que ustedes escogen los enlaces que van a utilizar. En el día de hoy, pues ya yo tengo abierto alguna de las pantallas para acelerar un poco el proceso. Voy a comenzar brevemente con lo que es EBSCOhost, que está aquí. Luego de que yo marco el enlace, escribo las contraseñas, llego a esta pantalla. Y rápidamente, ustedes lo que van a hacer es seleccionar qué base de datos van a utilizar para buscar información. Puede ser que ustedes quieran buscar por tema, título de una publicación, nombre de un autor, ¿verdad? O saber qué han escrito sobre un autor en particular. Pues ustedes deben hacer primero la selección de qué plataforma, digo, dentro de esta plataforma, qué base de datos utilizar. Así que ustedes les recomiendo seleccionar Academic Search Ultimate. Y siguen bajando, van a ver muchísimos temas adicionales, temas sobre el Caribe. Vamos a ver, hay otra por aquí que es sobre ensayos, mirenla aquí. Ensayos y literatura general, la pueden seleccionar. Y esta plataforma incluye una base de datos que los temas son en español. Tiene alrededor de 1.600 títulos, es fuente académica, así que lo pueden marcar. Luego que ustedes hacen esa selección, al finalizar la pantalla, ustedes van a poder tener acceso a un botón que dice Continuar. Ustedes lo van a marcar, ¿ok? Al seleccionarlo, ven aquí, que les da la alternativa de buscar dentro de la Universidad de Puerto Rico en un Macao, EBSCO Host Web. Ustedes lo marcan. Muy bien, pues aquí ustedes van a ver la pantalla de búsqueda. Algunos de ustedes tal vez se sienten familiarizados con esta opción de combinar términos, limitar las búsquedas, pero tal vez para otros esto es completamente nuevo. Así que mi explicación va a ser bien básica. Aquellos que quieran un poquito más de detalle, pues en confianza me pueden preguntar o escribir por el chat, ¿ok? En este caso particular, si yo quiero buscar información sobre Gabriel García Márquez, ¿verdad? Un autor, y yo digo, bueno, pues sí quiero seleccionarlo y quiero que la información de él aparezca por lo menos en el resumen de la publicación, para yo poder ver qué es lo que hablan sobre él, pues entonces selecciono el campo a utilizar. Es bien importante recordarles que también ustedes pueden seleccionar una combinación de autor con tema, con nombre de la obra, y cualquier otra cosa, ¿verdad? O palabras claves que ustedes quieran combinar. Por eso es que ven que aparecen varios espacios para escribir, ¿verdad? Y entonces van a bajar y van a observar que también la plataforma les provee la opción de limitar la búsqueda. Ustedes pueden limitar por texto completo, como pueden ver aquí, full text. También pueden limitar por peer review journal, que son revistas académicas especializadas, ¿verdad? Así que yo recomiendo que marquen ambos formatos, ¿ok? Y mark and search, vamos a ver qué resultados obtenemos en la mañana de hoy. Y aquí ustedes pueden ver y observar que aparecen 267. Claramente son muchos, nosotros no vamos a estar cotejando cada uno de ellos, ustedes tampoco. Así que es bien importante limitar un poquito más nuestra búsqueda. Si nosotros encontramos que estos son muchos resultados, lo que yo recomiendo es que ustedes se fijen en la columna de la izquierda. Como ven aquí, dice refinar búsqueda. Ustedes pueden limitar su búsqueda por año, miren aquí, ahora mismo lo tenemos desde 1983. No necesariamente la profesora le interesa que ustedes busquen artículos tantos años hacia atrás, ¿verdad? Quiere cosas o información más reciente, pues entonces ustedes van a limitar los años. Y como ustedes ven, la plataforma va a actualizar los resultados, ¿ok? Ya va bajando, ya va por 137. Y así sucesivamente pueden seguir utilizando todas estas opciones que la plataforma les provee e incluso limitar el lenguaje a español. ¿Ok? Que estoy segura que a muchos de ustedes se les hace mucho más fácil leer y escribir en el español que en inglés, así que ustedes pueden hacer esa selección. Dependiendo del caso, esta alternativa es bien viable y útil para ustedes, pero les recomiendo no siempre utilizarla porque hay ocasiones que si el artículo no está en español pueden perder muchísima información valiosa, ¿está bien? En este caso lo voy a dejar de esta manera, ustedes van a ver aquí la referencia, información sobre la publicación y el acceso al PDF. Vamos a ver, tienen la alternativa de marcar la lupa y ver todo el resumen en una sola pantalla, como pueden ver aquí, y ahí decidir si esa información les interesa o simplemente ir directamente ya al documento en PDF para hacer lectura del mismo. Ustedes seleccionan PDF full text y van a ver que rápidamente les va a aparecer en pantalla, mírenlo aquí. Como ustedes pueden ver, rápido llegamos al documento en PDF, podemos a mano derecha escoger qué vamos a hacer con esa publicación. Puede ser que ustedes simplemente la lean, tomen nota y ya, pero puede ser que quieran grabarla para hacer referencia a ella en un futuro o simplemente para compartirla con otra persona. Así que ustedes pueden utilizar la nube de Google, ¿verdad? En este caso Google Drive, pueden imprimir, pueden enviar al email, grabar en unas carpetas que tiene internamente en la plataforma, que si yo lo marco ya ella me está grabando en esta carpeta de arriba, todo lo que yo seleccione. Y esta opción de citar, si yo la marco, les va a encantar. ¿Por qué? Porque les organiza la referencia utilizando el manual de estilo que ustedes desean, ¿ok? Ya tienen la referencia preparada para ustedes, es simplemente copiar y pegar, ¿ok? Y es una gran ventaja. Siempre puede haber uno que otro error que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que ustedes cotejen, verifiquen en detalle las comillas, el punto, la coma, las letras itálicas, pero básicamente normalmente aparece de manera correcta. Así que ustedes lo copian y lo pegan, hacen referencia al artículo, citan el artículo en su escrito y ya completan, ¿verdad? Los requisitos de la clase. Es bien, bien importante que sepan que esa función se encuentra aquí en esta hoja que significa citar. Si fuera otro manual de estilo para otra clase, miren, aquí tienen varias opciones. Yo sé que algunos de ustedes están en otras áreas de especialidad, así que puede ser que en un futuro utilicen APA, Chicago, Turabian, así que pueden utilizar también cualquier otro manual. ¿Está bien? Muy bien, pues aquí entonces vamos a continuar viendo la lista de resultados para entonces pasar a otra plataforma. Rápidamente ustedes van a ver que pueden hacer una selección múltiple de distintos resultados que les interesan y luego entonces al final utilizar esta opción de carpeta. Y decidir entonces qué van a hacer con ellos, ¿verdad? En vez de ir uno a uno haciendo lo mismo, lo pueden hacer al finalizar su búsqueda, ¿ok? De enviar al email, imprimir o grabar. Importante recordarles que la plataforma se actualiza diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que hoy ustedes encontraron unos artículos y mañana entren y no necesariamente encuentren los mismos. Es que la información varía. Van a aparecer nueva información, pero también puede ser que lo que ustedes habían visto lo hayan retirado. Así que por eso es que nosotros siempre les recomendamos que al momento de encontrar la información, la graben y se queden con ella. ¿Está bien? Bien, bien importante. Adicional a eso, a mano izquierda van a ver al final que tienen también otras posibilidades de acceso a la información en otros formatos, no solamente revistas. Para propósitos de este ejemplo, ella no me da resultado alguno, pero en otros temas puede ser que les aparezca imágenes, videos y otra información que puedan ustedes acceder, ¿ok? Así que bien importante que sepan que aquí comprende distintos tipos de formatos. Vamos a pasar a ProQuest, que fue otra de las que les mencioné en un principio. Déjenme marcar aquí esto. ProQuest, de la misma manera, es suscrita por la institución, es con username y password. Llegamos a esta plataforma y ella me va a dar acceso a todas las bases de datos que ellos tienen, que son 52. Sin embargo, ella me los resume todo en 5 bases de datos principales. Si yo abro esta opción, ustedes van a poder ver la distribución de las 50 y pico de bases de datos, pero las principales son las que se ven más hacia la izquierda. Y pueden bajar la información y compartirla con los demás. Y para propósitos de ensayo, información de literatura, lingüística y todo lo demás, ustedes van a utilizar ProQuest, que comprende un sinnúmero de bases de datos dentro de ella, que son todas estas, muchísimas, como pueden ver. Sin embargo, hacemos la búsqueda global y ella nos va a decir, ¿verdad? La información que es más pertinente a nuestra investigación. Pero como pueden ver, su contenido es bien variado. Y otra de las bases de datos que quiero destacar es Dissertation and Thesis Global, que está dentro de la misma plataforma y les incluye investigaciones a nivel de maestría y a nivel doctoral. Quiere decir que no es solamente un artículo de 5, 10 o 15 páginas. Les puede aparecer la investigación completa de una persona para completar su grado de maestría, que normalmente son cientos de páginas. Y a nivel doctoral, que también puede ser básicamente un libro. Así que tienen muchísima información valiosa que ustedes pueden acceder completamente gratis para ustedes, ¿ok? Así que lo pueden hacer a través de ProQuest Dissertation and Thesis. Muy bien, pues vamos a la opción de búsqueda, que sería esta que ustedes ven en el centro, el encasillado. La parte de abajo le va a dar recomendaciones adicionales que después ustedes con su tiempo las pueden cotejar con calma sobre estrategias de cómo ustedes pueden buscar más efectivamente la información. Sea limitando por tema, autor, título, al igual que lo vimos en la plataforma anterior, ¿ok? Vamos a escribir el mismo autor para que puedan comparar. ¿Ok? Como ven, mientras yo voy escribiendo, ella va recomendando. Si yo cometo errores, ella va sugiriendo la manera de escribirlo. Y entonces marcamos search y vemos las alternativas para poder limitar un poquito más estos resultados, que como siempre, ¿verdad? Son bien amplios. Muy bien, pues vamos entonces a limitarlo por texto completo, peer review. Queremos que sean revistas. Todo eso lo vamos seleccionando y ella va actualizando los datos. Y también queremos que sea información reciente, ¿verdad? Vamos a escoger los últimos 10 años. Vamos a decir que más aproximadamente eso es lo que deseamos consultar. Y así, como ustedes pueden ver, tienen la alternativa de limitar por lenguaje, tipo de documento, que como les había dicho anteriormente, no solamente son revistas, también incluye otro tipo de información. Pero si ustedes se quieren enfocar solamente en un formato, pues entonces lo pueden establecer aquí, ¿verdad? Y limitar el tipo de documento que desean. Muy bien. Pues vamos a concentrarnos acá en el centro. En el centro pueden ver las referencias. Ella va a marcar en amarillo el nombre del autor. Por favor, ustedes van a seleccionar aquellos artículos que les llaman la atención. Todos ellos, como ven, tienen el título del artículo, la referencia, un breve resumen y todos los enlaces, ¿verdad? Adicionales que pueden ustedes consultar. ¿Ok? Si, por ejemplo, quiero ver el primero, vamos a marcarlo. Mírenlo aquí. Tienen la alternativa de ver toda la información en la misma pantalla. Ella lo divide por pestañas, como pueden ver. Y cada una de ellas le da la información en distintos formatos, ¿verdad? Y miren aquí. Abre la información y ustedes la pueden leer rápidamente sin ninguna dificultad. ¿Ok? Bien, bien importante que si tiene muchas referencias que son los trabajos citados en el escrito. Y estas referencias están enlazadas con otros artículos dentro de la plataforma, ustedes van a poder observar que ella también le da los enlaces y pueden seguir navegando dentro de la misma publicación. Eso es muy bueno. ¿Ok? De igual manera van a observar a mano derecha unos íconos redondos de opciones para ustedes quedarse con la información de una manera u otra, sea bajándola a la computadora, enviándola por e-mail o imprimir. También la pueden compartir a través de las redes sociales. En este caso, quiero enfatizar nuevamente en cómo ustedes pueden lograr citar esta publicación porque es una de las opciones que más los estudiantes utilizan cuando están investigando o están escribiendo para una tarea. Y van a escoger esta segunda opción que dice Cite. ¿Ok? Y miren aquí la opción de MLA. Asumo que utilizan la octava edición que es la más reciente. Ustedes la seleccionan y van a ver toda la información aquí en pantalla. ¿Ok? Bien, bien importante como les expliqué anteriormente, copian y pegan y citan en su documento el trabajo que ustedes han cotejado. En este caso es del autor Mario Fajardo. Les da el título de la publicación, en qué revista se publicó, que en este caso es estudio de literatura colombiana. El número del artículo, las páginas, el año, toda la información para que otra persona pueda llegar a ella, ¿verdad? Si ustedes observan en la parte de abajo, ella también le da la opción de exportar la información a distintos programas de gestores de referencia. Entre ellos, uno de los más conocidos es RefWorks, Sotero y Mendeley, pero pueden utilizar cualquiera de estas alternativas que hay aquí disponible. ¿Ok? Muy bien, como pueden ver, bastante parecido en cuanto a las opciones que les presenta Propos y Epsco Host. Espero que ambas sean de utilidad para ustedes y que puedan servir, ¿verdad? Para la búsqueda de información y para complementar aquellas que son por suscripción, está Happy Online, ¿verdad? Que ya se las había mencionado en la presentación inicial. En este caso es más enfocada a Latinoamérica y el Caribe. Tiene alrededor de un poco más de 700 revistas profesionales. Ella incluye distintos idiomas, pero muchísima de la información aparece en español. Y le da la opción a ustedes de buscar de manera básica en este encasillado o de manera avanzada. Marcan Advanced Search y les va a aparecer un encasillado bien similar a los que ya anteriormente ustedes habían visto. Así que van a notar que en cada base de datos que yo les presente, les va a dar a ustedes más o menos unas opciones similares. Así que se van a sentir bien familiarizados con ellas. Por ejemplo, volvemos nuevamente a escribir el mismo autor. Podemos limitarlo, sea porque él es el autor de la publicación o que él sea la materia principal de la publicación. Y lo pueden combinar, ¿verdad? Con cualquier otro tema o simplemente dejarlo abierto. El botón de Search aparece en la parte de abajo. Y en este caso, la manera en que les muestro los resultados es distinto porque se enlaza directamente con páginas de internet que son de acceso abierto. Como por ejemplo, Google Scholar. Happy lo que hace es que cita algunos artículos que aparecen en Google Scholar y se los resume en su plataforma. Pero los combina con las páginas específicas de las revistas profesionales. Quiere decir que es una combinación de información académica para ustedes buscando de la mejor forma que se les haga más fácil encontrar la información. Como ustedes ven, cada una de estas plataformas como que se busca de la misma manera, pero tiene también sus criterios, ¿verdad? De cómo limitar las alternativas, las opciones de búsqueda. En el caso de Happy, ella lo que hace es que les enumera todas las referencias y les da también la alternativa de organizarlas, sea por fecha o por autor. De igual manera, si ustedes no tienen muy claro el tema que quieren buscar, ella les va a dar acceso a todos los temas y ustedes buscan por temas generales y de ahí seleccionan. Y luego que hacen la selección, por ejemplo, si todos estos me interesan, ella les da la alternativa de enviar al email, exportar o imprimir, ¿verdad? Que son las alternativas que ven ahí a mano derecha. Quiere eso decir que tienen muchas alternativas donde ustedes pueden conseguir información, pero al mismo tiempo es tal vez un poco más complejo el profundizar entre cada una de las opciones porque son muchísimas, ¿verdad? Y toma tiempo. En ocasiones nos dice que la publicación está disponible, pero cuando marcan, de momento se dan cuenta que hay dificultad, no aparece de manera automática y tienen que seguir investigando. Por eso es que Happy les presenta dos o tres opciones a veces de cada una de ellas, como pueden ver aquí. Si no te aparecen una, le das al otro enlace, te aparecen otras, pero ciertamente en alguna de las páginas les va a aparecer la publicación en texto completo. Ella también les provee el resumen para que se les haga más fácil entender el contenido para saber si realmente la información es útil para lo que ustedes desean o no. ¿Está bien? Así que como pueden observar, tienen una variedad de opciones bien amplias que pueden indagar, profundizar y utilizar para sus trabajos, ¿ok? Así que esta es una base de datos que les recomiendo muchísimo. Y por último, voy a presentarles Cielo. Habíamos hablado que Cielo es una plataforma de acceso abierto a la información, quiere decir que no requiere contraseña. Y les provee a ustedes básicamente acceso a revistas científicas, solamente revistas, ¿ok? No libros, ni enciclopedias, periódicos, ni otro formato. Ella específicamente les detalla el tipo de colecciones que tienen por países y también por título de revista. Si ustedes saben ya el título de la revista, la pueden escribir aquí. En este caso pueden hacer una búsqueda básica o una búsqueda avanzada, ¿verdad? Normalmente yo siempre les recomiendo ir a la opción de búsqueda avanzada porque tienen la oportunidad de combinar distintos términos y limitar, ¿verdad? Por categorías, como ven aquí. Así que esas son opciones, ¿verdad? Que yo les recomiendo, pero ustedes pueden hacerlo de manera general. Vamos a hacer nuevamente la misma búsqueda. Cuando buscamos, vamos a observar que ella rápidamente me va a decir el total de resultados aquí a mano izquierda. También me va a dar las opciones de limitar y filtrar los resultados por países, idioma, año y otras opciones. En este caso van a ver este ícono que viene siendo como un candado abierto. Eso lo que significa es que está el artículo completo de manera gratuita. En pocas ocasiones puede ser que no vean el símbolo y es que solamente aparece la referencia bibliográfica, lo que nosotros llamamos el índice, ¿verdad? Que es la descripción de dónde está la información con el resumen, pero no el texto completo. Básicamente aquí les va a dar la descripción del artículo, autor, título de la revista, la fecha, número y página, el idioma y la disponibilidad del formato. Como pueden ver aquí, está en PDF en español. Y también les provee, en alguno de los casos, el acceso directo a las redes sociales, el que puedan compartirlo, ¿verdad? A través de otras páginas y las métricas de cuándo utilizado ha sido este artículo por otros autores. Así que mientras más alta la numeración, les puede dar la confiabilidad a ustedes de que la información, ¿verdad? Ha sido bien utilizada y es una buena referencia. Así que como pueden notar, tiene mucha información disponible para ustedes. Es un asunto de explorar, indagar, interesarse por las plataformas y jugar un rato con ellas. Yo espero que en este proceso, ¿verdad? De navegación, ustedes hayan podido identificar alguna de las plataformas que más les llama la atención y puedan luego en un futuro hacer búsqueda de ellas, ¿verdad? De información a través de ellas. Así que, por lo menos de mi parte, esta es la sección de demostración. Voy a volver aquí a la presentación para, finalmente, ¿verdad? Invitarlos a que nos visiten al portal ead.uprh.edu, donde hay otros recursos adicionales para ustedes en esta opción que dice Recursos EAD Estudiantes. Pero de igual manera, dentro del portal, hay muchísima información adicional que puede ser de interés para ustedes. Así que, muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí tienen mi información de contacto.